Aunque, los osos, a veces, se representan, como criaturas adorables, a menudo se representan, como bestias feroces, y aterradoras, en algunas películas de terror. En la naturaleza, los osos, pueden ser territoriales, y protectores, especialmente, de sus crías. Algunos de estos films, protagonizados por osos, hacen un buen trabajo, al mostrar su ferocidad, aunque con rasgos, un poco más exagerados. Sin embargo, hay varias películas, con osos violentos, que dan miedo, por su brutalidad, pues sin nada más que decir, comencemos. Amenaza en el bosque, del 2000, es dirigido por, Sean McNamara. Un joven, trata desesperadamente, de prevenir que unos hacendados, destruyan a un oso. Grizzly Park, del 2008, fue dirigida por, Tom School. Un asesino en serie, y un oso hambriento, acechan a ocho adultos jóvenes, que están cumpliendo sentencias, de servicio a la comunidad, en un parque estatal, de California. Backcountry, del 2014, fue dirigido por, Adam McDonald. Alex, y Ian, salen de la ciudad, para hacer una acampada. Una vez en los bosques, se dan cuenta, de que han olvidado sus teléfonos, celulares, y se han perdido. Pero hay algo más, pronto descubren, que están moviéndose por el territorio, de un fiero oso asesino. Un natural, del 2015, dirigido por, Jan Braxton. Un oso polar, genéticamente modificado, por unos científicos, siembra el terror, en Alaska, dejando a su paso, un reguero de víctimas. Pear, del 2010. El auto, de dos parejas jóvenes, conduciendo, a través de un bosque de moto, se descompone, matan a un oso Grizzly, cuando se acerca demasiado. Cuando llega el compañero inteligente del oso, las parejas se ven obligadas, a encontrar la manera de sobrevivir. Grizzly, de 1976, fue dirigida por, William Hidler, y David Sheldon. Los empleados, de un parque nacional, cazan un oso, que devora, a las personas, en el bosque. La película con su bajo presupuesto, logró recaudar, 39 millones de dólares. Grizzly 2, una secuela, de 1983, que no se estrenó correctamente, hasta 2020. 20. Fue dirigida por, Andrés Os. Un oso pardo enorme, comienza a atacar a una multitud, reunida para un concierto, en el parque nacional de, Yellowstone. El territorio del Grizzly, del 2015. En un intento de reconciliación, dos hermanos, deciden hacer un viaje, en compañía de sus novias. Sin embargo, tras instalar el campamento, son atacados, por un temido oso pardo, conocido como, Red Machine. Un cazador de osos legendario, les brindará su ayuda. Winnie the Pooh, sangre y miel, del 2023. Winnie, y Piglet, se han vuelto salvajes, y quieren sangre humana. Los antes entrañables amigos, aterrorizan a, Christopher Robin, y un grupo de jóvenes, en una casa aislada. La era de la bestia, del 2007, dirigida por, David de Coteau. Un imparable oso pardo, persigue a cuatro adolescentes, después de que maten accidentalmente, a su cachorro, mientras celebran su graduación. Cocaine Bear, del 2023. El avión de un narco, cae en el bosque, y un gran oso negro, ingiere enormes cantidades, de cocaína. Enloquecido por la droga, el animal siembra el terror, entre turistas, policías, y criminales. Si bien, las películas sobre osos, no han sido tan populares, tienen su propio mérito, dejando clásicos como, Grizzly, del 76, y divertidas comedias como, Cocaine Bear. Por cierto, cuando busque películas de terror, protagonizados por, osos asesinos, en internet, para crear la lista, me salieron films bastante peculiares, en que, los osos, solo aparecen unos momentos. Literal, hasta me apareció, una animación de, Winnie the Pooh. Me despido.